Gracias a todos, por su apoyo. Ya pasamos los 50 suscriptores y espero podamos llegar a los 100, gracias totales. Poco a poco seguiremos subiendo. Gracias, un abrazo fuerte, a todos por este apoyo. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, en serio espero te encuentres muy bien de salud, por favor mira hasta el final del video, hoy les presentaré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 ¡Estoy bien! Lo hiciste bien, Hasselhoff. Sigue esperando, perro. ¡A mí no me hablas así! ¡Oblígame, perro! ¡No se olviden de dar me gusta y suscribirse! Y activar la campanita para notificar cuando suba videos nuevos. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y compartir. Y algo que esté joven no haga bien. ¡Muchísimas gracias! ¡Doy clases los jueves!